Música Jennifer, tengo 17 años José Antonio Rivera y 18 años Tente, Tente Tente, ya ves esta llana Parece una mamuta del día de enmienda, Tente ¿Esto qué es, chaval? Es que me he quedado un poco traspuesto, chavalote Esto, esto, esto es que mariconadas, chaval ¿Qué hemos puesto aquí en la...? Ya que sé, Tente, como estaba durmiendo tanto rato, pues me he puesto a hacer shopping y he encontrado una revista audiovisual en un canal de televisión portable Se llama revista Kinema, Tente Vamos a ver, chavalote, vamos a dejar las cosas claras, déjate de mariconadas, déjate de revista Kinema y de hostia, chaval, y vamos a poner la peli esa peli que me bajé yo el otro día chavalote, que vas a ver tú el trabajillo que me vas a hacer después, chavalote nos lo vamos a pasar de puta madre No sé, Tente, es que es que esas películas luego en mi casa se enteran me riñen y me castigan, Tente no sé, no sé vamos a ver, chaval la peli esa, esa de guarrilla que me bajé, chaval, que vas a ver tú me vas a hacer un trabajillo de puta madre después de ver la peli, chaval Tente, a mi casa, Tente vamos a ver un rap de la revista Kinema ya verá que me lo va a gustar, Tente ya verá, ya verá Puto crío de los cojones pues no yo que sé todo que hagas a sus mamás y la utilicéis mucho en vuestro lenguaje habitual la decís mucho a vuestros compañeros claro pues Julai me sugiere palabras gracias